¡Suscríbete al canal! Todos esos libros preciosos Se va dando cuenta uno que no es frase de la persona que usted conoció Pero la frase era como que los amigos son aquella familia que uno elige No necesariamente como cuando usted nace y ya tiene su mamá, su papá y demás Sino los amigos ya son esa familia que tú eliges Los amigos son bien chidos, la neta es como banda con la que siempre te vas ubicar A lo mejor creces y te alejas un poco Pero pareciera como que te dejas de ver Y el día que te ves con ellos te da gusto, te abrazas, te quieres Y vuelves a tener charlas padres y todo Por lo menos igual te alejas y ya, super vale madre ahí Pero tienes buenos recuerdos Y el día de hoy les voy a hablar de los amigos más malos Los malos amigos Aléjense de los amigos que les piden dinero Normalmente siempre los pedos vienen por la lana Aléjense de esos patos Aléjense de los amigos que los enaltecen con palabras O sea esos que son de no, este güey es super chido güey, es mi super compa Ha estado siempre conmigo Y a la hora de la hora cuando ustedes lo necesitan jamás está Aléjense de esos güey Aléjense de las personas que solamente hablan de ellos O sea que no les permiten hablar O sea que tú llegas con un problema y que te dice Güey me pasó lo mismo Y te empieza a contar su problema y es de Caramba yo quería desahogarme Y entonces ahora quien me va a escuchar Aléjense de eso, no les importa A lo mejor se ofenden Pero los amigos Hanna de 13 Reasons Why Esas morras o esos morros que solamente tienen problemas Y que nada más se van a fijar en sus problemas Y que entonces van y te cuentan vida y obra Todo les va super mal Y tú le estás diciendo de güey pues déjese vato O déjese amigo o déjese de hacer esas cosas Y cuando los ves ya regresan con el güey O ya regresan con el amigo O siguen haciendo las mismas experiencias Aléjense, corran, no les van a ayudar de todos modos Así que por eso el día de hoy les tenemos un conteo De los peores amigos del mundo Así los peores En el número uno tenemos a Judas Judas era un vato que entonces siguió a Cristo Se llevaban por la madre Entonces pues Cristo los invitaba a todos Porque eran doce Entonces pues se sentaban En Cristo llevaban como Llevaba panes Llevaba pescado Llevaba todo lo del mundo Y bueno pues Un día Judas pues se empieza a sentir como celoso De que a lo mejor no le prestan la misma atención y todo Y decide vender a Cristo por qué no Por treinta monedas de plata Que en el 2017 La onza está en 339 pesos El total de esa venta fue de Diez mil Ciento setenta pesos O sea te invita a tu compa por diez mil pesos O sea Peor amigo Neta no puede haber Ya se pelea por cincuenta mil pesos Aparte era Cristo O sea Toda gente lo buscaba Todo el mundo lo quería matar Lo mataron Y este imbécil lo mató por diez mil pesos Esos son los peores Tienes amigos A los cuales les vas a echar favor En algún momento de la vida Por compromisos Por el clima Por cueva Por lo que sea Vas a no poder ayudar a ese amigo Y ese día tu amigo te va a odiar para todo Eso le pasó a un muchacho Que yo no sé si ustedes conozcan Que se llama Julio César Que era emperador en Roma Julio César se estaba echando a una muchacha Que se llama Servilia Cepion Servilia tenía un hijo Que se llamaba Antonio Brutus Julio César se empezó a volver medio loco Porque era emperador Y de Roma O sea El imperio romano En su apogero Y entonces pues Empezó a querer cambiar ciertas leyes Y pues los senadores Le pidieron a Brutus Que entonces lo matara Entre varios lo mataron Lo acuchillaron dentro del senado Y el primero a darle Ese primer cuchillazo fue Y entonces Las últimas palabras de este muchacho Que ya hicimos uno de últimas palabras Pero pues por qué no Retomar un poco Fue Hijo mío No pensé que tú también lo fueras a hacer Bueno pues otro de los grandes 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 Malos amigos Es Robert Ford ¿Quién es Robert Ford? Pues es un vato Que se juntaba con un güey Que se llama Jesse James No cabe duda Que a todos nos gustan Los villanasazos Y los asesinos Y a algunos de ustedes Les gustan los narcotraficantes Y es tan chido Y su boca No a mí la verdad no Yo no veo nada de eso Pero Jesse James La verdad tiene como un gancho Muy padre Porque pues es un forjido Y demás Entonces Jesse James Tenía su banda Y entre esos estaba Robert Ford Robert Ford Tenía ganas ya como En algún momento De salirse O como de hacer una lana Porque por Jesse James Estaban pidiendo mucho dinero Entonces entre él y su hermano Decidieron que iban a entregar a Jesse El hermano la verdad Se raja Y Robert lo mata Pues cuando lo entregó Ni siquiera le pagaron la lana Tuvo todo el reconocimiento Jesse James Por parte del pueblo Entonces Hagan de cuenta Que cuando lo mataron Lo tuvieron ahí expuesto Para que lo fueran a ver Fueron miles de personas Y Robert Ford Fue nada más el único Que quedó como el cobarde Y de hecho lo mataron Y la persona que lo mató Las últimas palabras Hacia él Fueron Por fin mataré Al último cobarde Y traidor Del mundo La verdad no fue así Porque han habido Muchísimos más Pero Robert Ford Otra muy bonita amistad Es pues Trajan de cuenta Ustedes que tienen Un amigo que conocen Cuando están niños Y van como en el kinder Digamos Se dejan de ver Estos muchachos Usted y su amigo Y entonces se encuentran Como a los 16 años En una estación de metro Y entonces Se vuelven a hacer cuartes Y de ahí para el real Siguen siendo amigos O tienen que forzadamente Ser amigos Esta historia Es la de Keith Richards Y la de Mick James Estos weys Se conocieron desde chicos Y luego se dejaron de ver No me duro Y luego se dejaron de ver Entonces ya cuando Se reencontraron Decidieron hacer un grupo Con toda su gana Bueno Brian y Ian Y Phil Wyman Y Charlie Y demás Estos weys Se han tenido que aguantar Prácticamente Más de la mitad De su vida Y no se aguantan Realmente Lo que dicen Es que Se queda Hay mitos Hasta que según Se quedan en hoteles diferentes Pero bueno En el escenario Cuando menos Si trabajan Y tienen una gran empresa Que se llama The Rolling Stones Pero Keith Richards Si ha dicho Muchas cosas Entre esas En el libro live Dice que Mick Jagger Pues Lo cual la verdad No creo Porque dicen que Mick Jagger O sea No cabe En esta pantalla En esta Sacrosanta casa Pero bueno También acaba de tener Un hijo Mick Jagger Y Keith Richards Le hizo un comentario En el cual decía Que ya por favor Que ya le cortaran Para que ya no siguiera Por traduciéndose Entonces Keith Richards Siempre está como tirándole Mick Jagger Se hace como que no Pero entonces Se llevan bien Pero se llevan mal Entonces la nada Esos ya no son buenos amigos Esos ya son como Ni compañeros Ni buenos cuates Ni oficinas Oficinas Este último Ustedes se dan El veredicto Esto es Paul McCartney Y los Beatles En los 70's Ya esos güeyes Ya no se aguantaban Ya O sea A principios A los finales De los 60's Ya no se aguantaban De hecho Desde que se muere Brian Epstein Ya no se lleva el chido Para mi John Lennon Es quien termina Con el grupo Porque empieza a andar Con esta muchacha Preciosa De cuerpo hermoso Gran artista Ella Honesta Casi no le está sacando La lana a nadie Vendiendo Piedras Y eso Esa persona Es de opor A mi la verdad No tengo nada en contra De su persona Que así como artista Se me hace pésima Pero bueno Eso no es el tema El chiste es que Yo creo que John Trato de destrozar El grupo con esto Después Paul siempre los buscaba Y les decía Que hicieran discos Y todo ese rollo Cuando deciden separarse El primero en anunciarlo Es Paul Todos se habían acordado Que ninguno iba a decir nada Hasta que hicieron Un comunicado De parte de toda la banda En la cual se decía Que ya se iban a desintegrar Paul Les da el madruguete Y entonces anuncia Que ese güey Se vuelve solista Y sale de los Beatles Y no quiere saber nunca más De estos juegos Todos estos Se ofenden muchísimo Y bueno No manchen No saben Ni qué camión Nos acaba de atropellar Pero honestamente Paul McCartney Tiene razón Porque Cuando hicieron El salto en Pepe No quisieron hacer Ninguna entrevista Todos estaban Lo suficientemente Adrogados Y con ganas De no atender a nadie Que quien bajó A hacer las entrevistas Fue Paul McCartney Todas las entrevistas De todo De ahí para el real Acerca de los discos Eran Paul McCartney Quien los buscaba Para hacer las canciones Y para hacer los discos Fue Paul McCartney Entonces No tendría derecho Este güey a decir ¿Saben qué? Basta Y yo ya mejor Soy el primero Que se baja de banco Y ahí nos vemos Mi opinión es que Paul no es tan mal amigo Pero no sé ustedes Qué opinan Yo soy Checo Sound Esto fue Mondo Bizarro En la cámara Está la Chofis En la edición También está la Chofis Cualquier cosa Luego les pongo Su Twitter Porque se pone Con concreta Pero yo si les doy El mío Es Arroba Checo Sound En Facebook Hay tres clásicos Me pueden también escribir Y en Instagram Donde tengo fotos Con Yo Kono Que nos vemos De cuerpazo Y preciosos Chofis Chofis